Este juego diálogo está pensado para adolescentes y público en general, es decir, a partir de los 14, 15 años se puede jugar en un formato que nos permite incorporarnos sobre temáticas que hacen a los derechos humanos, los conceptos, las garantías, las libertades, la historia de los derechos humanos y apunta a construir una ciudadanía que sea consciente y responsable de sus derechos. Es una forma de unir a través de este website, que es incorporarnos a través de los medios digitales al conocimiento de los derechos humanos colaborando con todo lo que puede ser la formación en esos grandes principios de los derechos humanos que hacen a la democracia. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra Constitución? ¿Cómo se puede? ¿Qué significa discriminar? ¿Qué es la discriminación y cuáles son sus distintas variables? Discriminación étnico-racial, discriminación por otras razones. ¿Cuándo la mujer ejerció sus derechos políticos? ¿Cuál fue el proceso de incorporación de los derechos políticos de la mujer y cómo los ejerció a la luz de todo lo que hemos venido construyendo? Bueno, distintas temáticas que hacen al derecho internacional. Las grandes convenciones de derechos humanos. ¿Qué es la Declaración Universal? ¿Por qué tenemos una convención de los derechos del niño? ¿Qué significa el interés superior del niño en la toma de decisiones? ¿Cuál es el alcance, por ejemplo, de la protección de las personas mayores? ¿Por qué tenemos que trabajar el envejecimiento y los derechos humanos? Todas esas, podría poner muchas más. ¿Cuándo se abolió, por ejemplo, la pena de muerte en nuestro país? ¿Qué se ha hecho para prevenir y sancionar la tortura? ¿Cuáles son esas acciones que nos llevan a, en ningún caso, admitir que un niño pueda ser susceptible de acoso, que hoy lo podemos denominar bullying, a nivel escolar? Esas son las grandes interrogantes que vamos haciéndonos en este juego y que nos permiten crecer, crecer interiormente. Aquí no se trata de ganar, sino simplemente de educarnos para tener una mejor convivencia pacífica. ¿Hubo algún condicionamiento por parte de las autoridades de la enseñanza para establecer este interés cultural que se le dio a esto? No, absolutamente. Nosotros sacamos el juego. Es una línea de trabajo que desde el año 2017, como referente de la institución en educación, vengo llevando adelante. Sacamos otros juegos antes. Tenemos incluso una plataforma educativa. Y este juego se presentó a las autoridades de ANEP, como a muchas otras autoridades, y ha tenido el apoyo. Y después vino la declaración de interés educativo. Fue después de tener el juego sobre la mesa y la app funcionando, que invito a todo el mundo a entrar a este juego y avanzar en derechos humanos. Quiero aprovechar a consultarlo usted como representante de la institución de los derechos humanos. Ha habido un caso muy relevante de un allanamiento a una emisora de radio. ¿Preocupa? ¿Está en peligro la democracia? No corresponde que yo me despida una cosa que fue reciente el año pasado. Seguramente quizás se trate en el Consejo Directivo en el día de la mañana. Nosotros nos reunimos los martes. No se ha analizado el tema por ahora. Esto fue reciente. Fue viernes de la semana pasada. Hoy es lunes. Mañana hay Consejo Directivo. ¿Y usted personalmente qué opinó? Considero que es un tema... Nosotros integramos un colegiado. Por tanto, mi opinión personal, por supuesto la tengo, pero me tengo que limitar a lo que es un colegiado. Y como ustedes saben, la institución nacional está integrada por cinco directores. ¿Se va a tratar? ¿Está sobre la mesa, entonces? Estamos viendo hoy, justo los lunes se arma el orden del día. Y se verá si mañana se incluye en el orden del día. Eso es una competencia que se lleva adelante por parte de Presidencia de la institución.